Jorge Hurtado Herrera tomó juramento, pero ojo con lo que dijo. Vamos a escucharlo y luego lo analizamos. Señor consejero, Washington Sotero Luna, juradí por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, cumplí fielmente el cargo de consejo regional que el pueblo le ha encomendado. Por Dios, por Chincha, porque mi querida madre descanse en paz y recibí sus bendiciones del cielo y una lucha frontal contra la corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria los premien, caso contrario, los demanden. Los felicito, consejero, está usted juramentado. Disculpe por el exabruto. Ay, es que no es para menos, la verdad, le dijo, juráis por Dios y por la plata, qué vergüenza, ¿no? Las risas se hicieron presentes en el momento, pero es un momento incómodo, ¿no? Se tiene que mantener siempre una postura, ceñirse muy bien a cada una de las palabras, pero ahí se le escapó y le dijo, juráis por Dios y por la plata, y bueno, las risas salieron ahí a relucir, los vimos todos. Bien, seguimos con más, porque en Cusco el alcalde...